Empezamos bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos escuchando esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Procreate para Susi y Sergio. Sergio y Susi. Lo que vamos a ver aquí es simplemente vamos a intentar ver cómo hacemos un paisaje determinado, aunque vamos a hacer una pequeña variación. Para empezar vamos a cogernos un folio, un folio determinado, es algo curioso, vamos a coger un DIN A4, por ejemplo. ¿Y aquí viene la variación? La variación va a ser que directamente vamos a girar lo que es el folio. Lo vamos a, con un pellizco lo agrandamos y ahora lo que quiero que hagáis es muy sencillo. Ahora lo que quiero que hagáis es el dispositivo test de donde estéis viendo esto, a menos que sea desde un ordenador, lo cual es un poco complicado. Lo vamos a girar. Lo vamos a, intuyo que estáis ahí utilizando el móvil, así que lo vamos a girar, ¿vale? Vamos a girarlo para que esa parte de arriba me quede arriba. Lo vamos a girar así. Ahora debería de estar justamente esta parte de aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tenemos todos? Bien. Pues ahora voy a quitar esto y vamos a ver algo bonito, vamos a intentar hacer un canal de Venecia, ¿vale? Es algo realmente entretenido, ¿vale? Y nos va a ayudar para realizar las proporciones. Y además vamos a coger, no solamente vamos a hacer eso, sino vamos a jugar con las perspectivas, vamos a jugar con lo que es el tema de las profundidades. Y muy importante, porque va a ser nuestro primer dibujo que utilicemos la proporción 5, ¿vale? Es decir, yo dejo la proporción 5, dividir en 5 partes iguales y vamos a ver cómo se hace. A veces los dibujos no salen solos, ¿vale? Así que necesitamos interpretar aquí, en este punto, en este dibujo, lo que es el punto central del dibujo. A veces es algo realmente, suponemos que estamos trabajando con Procreate, ¿vale? Así que me vais a permitir que directamente lo que haga sea, voy a entrar directamente aquí, mientras que os vais aclimatando, os vais poniendo, etcétera, voy a entrar en el propio, justamente, canal Sergio Salazar la Torre. Vamos a venir aquí y vamos a decirle a tu canal, que es el mío, ¿vale? El de todos, el vuestro, etcétera. Ya lo tengo aquí puesto. Así que lo que voy a hacer va a ser directamente compartirlo, ¿vale? Lo voy a compartir y tal con las personas a las que va dedicado esto. Por ejemplo, mira, con Lucy, que sé que le gusta, ¿vale? Y vamos a buscar a, vamos a ver, Susi y Sergio, aquí estaría Sergio, y vamos a ir a por Susi, Susi, y mientras tanto vais cogiendo todos, vais aclimatando y tal, y vamos a enviarlo, ahí está, ahí está. Ya está enviado, así que vayamos allá. Justamente tenía esto aquí, esto aquí, ya lo tengo. Bien, pues vayamos allá, vamos a ver esto. ¿Cómo determinados el punto central de cualquier rectángulo, vale? El punto central es muy sencillo, simplemente lo que tengo que hacer es pinchar aquí, llevármelo justamente, dejo presionado y me lo llevo aquí, ¿vale? Más o menos. Y el otro punto, simplemente pincho aquí, me lo llevo justamente aquí, lo dejo presionado y empujo hasta que esté en la otra esquina. Bien, ese punto aquí nos da, es el centro, ¿vale? Es el centro de lo que es el, en cierto modo, lo que es nuestro lienzo. Ese centro es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque fijaros, si yo tengo que hacer una línea vertical, además que voy a hacerlo en otra capa, ¿vale? Porque la de arriba la voy a eliminar, voy a hacer una línea vertical que pase justamente por ese centro. Ya sabéis que si pincho en la pantalla, me hace la vertical. Ahora vamos a intentar hacer la horizontal que pase justamente por ahí. Cuando ya se me ponga recto, pincho, veis que todavía no era un poco más arriba. Ahí, por ejemplo, ahí está, ¿vale? Lo voy a hacer, la voy a recalcar porque la voy a necesitar, ¿vale? Pinchamos ahí, pincho, no era exactamente esta, pero va a ser justamente por ahí. Bien, ya las tengo, así que esta de aquí ya no me hace falta, elimino. Ya tengo esta parte de aquí. Ahora lo que necesito es dividir justamente esto en cinco partes iguales, ¿vale? Eliminar, dividir esto en cinco partes iguales requiere mucha destreza, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Divido, busco de esta línea que hay aquí, además que voy a coger una nueva, ¿vale? Y voy a cogerlo de otro color, ¿vale? De otro color que luego ya este, por ejemplo. Yo busco la mitad, ¿vale? Y una vez que ya tienes, no, esa no es la mitad, la mitad estaría más o menos por aquí, yo creo. Bueno, a ojo de buen cubero, un poquito más arriba, tampoco va a estar por aquí, aproximadamente. Y ahora, la mitad superior la divido en tres partes iguales, ¿vale? Y la otra mitad en otras tres partes iguales, aproximadamente. Me da una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Pues eso no nos vale. Está liado. Vamos a hacer cinco partes iguales. Una, dos, tres, cuatro, la cuarta me ha salido un poco rara, cuatro y cinco, ¿vale? Cinco partes iguales es difícil de hallar, más o menos es eso, ¿vale? Esta ventría un poquito más para arriba, esta ventría aquí, esta a lo mejor viene por aquí, y esta un poquito más abajo, más o menos, ¿vale? Sí, seguro que la quinta viene por aquí, ¿no? Vale, bien, pues vamos a ver, aproximadamente, ¿vale? Y ahora, la parte de abajo la voy a dividir en otras cinco partes iguales. Así que hago una, dos, tres, cuatro y cinco, aproximadamente, ¿vale? Bien, no pasa nada porque la parte de arriba quede más o menos, ¿vale? Luego siempre lo podemos modificar, ¿vale? Bien, ahora, la parte de la derecha la voy a dividir en cinco partes iguales. Si esto es por la mitad, pues imagino que la mitad de la mitad, pues esta la divide un poquito más de un tercio. Una, dos, tres, cuatro... No, no es eso. Vamos a ver. No me deja, a ver, señora, si la mitad está por aquí, eso sería, ¿vale? Si la mitad está por ahí, yo calculo que serán una, dos, una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Más o menos. Y en el otro vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a dividir en ocho partes iguales para encontrar el número aureo. Divido esto en dos partes iguales. Ahora, cada una de estas partes la divido en otras dos partes iguales. Esto divido en otras dos partes iguales. Y ya lo tenemos. Tenemos dividido esto más o menos en unas proporciones que son bastante, bastante curiosas, ¿no? Bien, fijaros muy bien. Voy a trazar una línea aproximada. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo. Pulso aquí. Ahí tengo una. Ahora voy a trazar otra línea que venga justamente por aquí. Más o menos. Hasta ahí. Perfecto. Tener en cuenta que esas dos líneas las vamos a convertir en un puente, ¿vale? Así que un poquito más abajo trazamos una línea, ¿vale? Con un dedo en la pantalla. Y luego un poco más abajo trazamos otra línea. Que serían la parte de arriba, la parte de abajo del puente, ¿vale? Muy bien. Vamos a tener un puente ahí, ¿vale? Pero es que resulta que en el tercero le voy a hacer una línea que venga justamente así, ¿vale? Y ya ahora veréis por qué. Muy finita. Y luego otra línea que venga hasta aquí. Más o menos. Yo calculo que va a ser más o menos hasta ahí. La repongo recta más o menos por aquí. ¿Vale? Que coincide esta línea con esta línea de aquí que voy a poner. Ahí está. Voy a hacer eso. ¿Vale? Ahora vais a ver por qué hacemos todo esto. Una vez que hayamos hecho eso, ¿vale? Una vez que hayamos hecho eso, se me ocurre que podríamos... Vamos a comprobar que yo voy a trazar desde esta línea. ¿Veis este punto? Le voy a trazar... Yo calculo que una línea desde arriba que pase por ahí más o menos. Yo creo que sí. Una línea que venga desde aquí. Que pase por ahí aproximadamente. A ver si se me pone recto. No se me ha puesto recto, ¿no? ¿Vale? Voy a ponerlo un poco más abajo. Aproximadamente estaría por ahí hasta aquí. Cuando se ponga recto. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esa de ahí va a ser uno de los muros. ¿Vale? Que va a venir aproximadamente hasta aquí. ¿Vale? Porque aquí no está ahí, sino en este punto de aquí. De este punto de aquí y tal, vamos a trazar una línea. ¿Vale? Que venga desde aquí hasta aquí, hasta el centro. ¿Vale? Esa línea. ¿De acuerdo? Estamos haciendo el esqueleto de lo que queremos hacer. ¿Vale? Estamos haciendo, creando lo que es un poco el esqueleto. Ya que hasta... ¿Vale? Aproximadamente. ¿Vale? Dividiendo esto por la mitad. Vamos a tener lo que es una torre. Vamos a hacer una torre. Muy bien. Pues ahora se me ocurre que tenemos que buscar el número áureo de este punto de aquí. Para empezar, voy a trazar una línea vertical de aquí hasta aquí. Muy finita. ¿Vale? Muy finita. Pulso la pantalla para que sea una vertical de verdad. Después voy a trazar el número áureo. ¿Cómo lo hago? Yo tengo aquí ocho partes iguales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿No? Ocho partes. O una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho partes. Bien. Pues tengo que contar cinco partiendo del centro. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y este punto de aquí es vital. ¿Vale? Este punto de aquí es vital porque lo voy a bajar muy suavemente. ¿Vale? Pulso la pantalla con el dedo y me hace la vertical exacta. ¿Vale? Y ahora voy a coger esta de aquí y voy a hacer una línea recta. Pulso el dedo. Y esto sería la puerta. Una de las puertas, el final de la puerta que me va a ocupar justamente todo eso. ¿Hasta dónde? Pues me va a ocupar hasta aquí. De este punto hasta aquí. ¿Vale? Eso me va a ocupar lo que es una puerta. ¿Vale? Es decir, esta parte de aquí sería lo que es la puerta aproximadamente. ¿Vale? Más o menos esos son los puntos. ¿Vale? Ahora, vamos a ver. Desde aquí, desde la mitad de este. Aproximadamente a este. ¿Vale? Voy a hacer una línea muy suave. Muy suave. Y aquí le voy a hacer... Voy a dividir en dos partes iguales. Bueno, en realidad no sería dividir en dos partes iguales. En realidad sería que va a venir justamente desde aquí. ¿Vale? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues vamos a ver. Segundo. Más o menos hasta la mitad de este. ¿Vale? Y luego otra vez va a venir desde aquí. Hasta la otra mitad de este. ¿Vale? Eso van a ser unas ventanas. ¿Vale? Eso van a ser unas ventanas. Ahora lo vamos a ir dejando más o menos marcado. ¿Vale? Y ahora veremos a ver qué es lo que hacemos. Hasta el momento más o menos ya lo tenéis un poco claro. ¿No? Tenemos claro que eso va a ir de esa manera. ¿Vale? ¿Qué más puntos interesantes hay? Pues muy sencillo. Mira. Primer punto interesante es este que va a ir desde aquí. ¿Vale? Ese punto que lo vamos a trazar bien. Decíamos que va a venir desde el primer, desde el primero de estos. ¿Vale? A ver si lo puedo poner un poco mejor. ¿Vale? Va a venir desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Pongo el pulso a un dedo y ya tengo justamente eso. Esa parte que estáis viendo ahí, esa línea que viene desde aquí hasta aquí, va a ser una torre. Y tiene que ir justamente a este primer elemento que tenemos ahí. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Ya tenemos ahí la torre que va a llegar justamente hasta ahí. Bueno, hasta este punto. En realidad llega un poquito antes ya que esto lo voy a dividir más o menos en dos partes iguales. Voy a trazar una línea recta. ¿Vale? Trazar una línea. A ver. Voy a trazar ahí más o menos muy flojita para que yo pueda verla, pueda, ya sabes, muy suave, muy suave. Y hasta la mitad de este de aquí. Tengo que coger lo que es la referencia, ¿no? Ya que este va a llegar hasta aquí, el otro va a llegar al otro. Pues yo calculo que va a ser una línea que vaya desde ahí hasta este punto de aquí. ¿Vale? Que va a ser donde esté el tejado. Así que lo que voy a hacer es, desde esta línea de aquí, desde esta mitad hasta aquí, voy a trazar una línea. ¿Vale? Desde aquí hasta ahí voy a trazar una línea. Así que ya sé que esto tiene que bajar, más o menos, hay una línea ahí, ¿vale? Otra línea ahí. Esto va a ser el final de mi... No voy a trazar la línea, voy a dejarla así tal cual. Ya lo tengo casi, casi, casi. Más cosas. Desde la mitad de... Justamente, a ver... Desde la mitad del segundo quinto, desde este, ¿vale? Voy a subir una línea hasta, justamente, el primero. Voy a subir una línea hasta aquí, más o menos, ¿vale? Ahí tenemos esa línea, ¿vale? Acto seguido, tengo que subirlo del primero al segundo. Hago una línea que vaya del primero al segundo, ¿vale? Que sería este, ¿no? Ahí ya tenemos, más o menos, y otra... Luego, otra línea que venga, más o menos, así. Es un poco curva, una cosita así. Ya vamos teniendo, más o menos, una forma determinada, ¿vale? Y ahora veremos a ver cómo lo vamos haciendo. Lo que está claro es que esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Me va a formar... Me va a conformar lo que es uno de los edificios, ¿vale? Ahora vamos a ver hasta dónde llegaría, ¿vale? Lógicamente, esta línea inicial me va a marcar el final de ese edificio, ¿vale? Pero me va a dar el inicio de algo que viene por aquí. Y va a venir a un tercio, ¿vale? Es decir, yo voy a dividir justamente un tercio, sería hasta la mitad. Yo creo que en la mitad... Hasta esta mitad, más o menos, ¿vale? Trazo la línea... Y va a venir más o menos por ahí, ¿vale? Va a ser una cosa... Claro, lógicamente, no puede llegar hasta ahí, ¿vale? No puede llegar hasta ahí porque está llegando justamente este edificio. Me he liado un poquito con las reglas. En realidad, esto tendríamos que haberlo dividido en tres, pues no es igual. Bueno, lo vamos a tener justamente... Vamos a hacer una pequeña variación. Esto, por ejemplo, le vamos a hacer que llegue... Tendría que haber llegado hasta aquí, ¿vale? Este tiene que ir recto. Y eso se queda tal cual. Se queda así, ¿vale? En realidad, el otro elemento que tenemos, ¿vale? Sería primero... El segundo tercio, ¿vale? Va a ser el inicio de lo que es este que hay aquí. En el tercero, a este punto de aquí, va a haber un balcón, ¿vale? Va a haber un balcón. Con lo cual, tiene que existir... Vale, esto sería la mitad. Aquí va a haber un balcón, mejor dicho. Ahí va a haber un balcón. Y luego, hay un elemento que va a subir por aquí, ¿vale? Más o menos. Sí, efectivamente. Sube por ahí, desde este. Y que va a bajar aproximadamente hasta el 1, 2, 3. Hasta el tercer tercio, que es este de aquí, ¿vale? Vamos a hacer que baje. Ahí lo tenemos. No sé si lo he hecho bien. Voy a bajarlo hasta aquí, ¿vale? Ahí, ese edificio ahí, marcado. El otro, ¿hasta cuál va a bajar? Va a bajar exactamente también hasta el tercero, hasta aquí. ¿De acuerdo? Más o menos. Para hacernos una idea de cómo va a ir quedando. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Vamos a irnos al segundo tercio, a este de aquí. En este de aquí, hay un pequeño puente, ¿vale? Que va a subir. Vamos a trazar una línea que va a ir desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Una línea que va desde ahí hasta ahí. Primero, segundo, tercio. Desde aquí hasta ahí. Ahora tenemos que irnos desde aquí hasta aquí. Subir. Le vamos a subir, yo calculo que hasta ahí. Y luego le vamos a bajar por aquí. ¿Vale? Muy bien. Y vamos a trazar una línea que venga por aquí. Yo creo que sí. Concretamente hasta aquí. Más o menos. ¿Vale? Perfecto. Pues allá tenemos el puente. Ya tenemos el puente porque el puente va a hacer una cosita así. Va a venir desde aquí. Va a hacer una curva que haga así. Y que va a bajar justamente a ese punto de ahí. Yo creo que está bien hasta ahí. Perfecto. Esta línea no me ha convencido mucho, ¿eh? Vale. Era hasta ahí. ¿Vale? Con lo cual ya tendría aquí definido lo que es un puente. ¿Vale? Un puente ahí definido. Vea que chulo. Ahí el tío. Muy bien. Este... Sí. La verdad es que viene desde aquí. Hace una cosita así. Y baja justamente hasta ahí. Yo creo que sí. Ahí lo tenemos. Bien. A continuación. Vamos a trazar un corte. Aquí. ¿Vale? Y ahora yo creo que tenemos el esqueleto principal ya más o menos... Más o menos enlazado. ¿Vale? Más cosas. Esto debería de tener... Debería de haber subido un poco para allá. Pues le podemos subir un poco. ¿Vale? Ponemos esto. Más o menos hasta aquí. ¿De acuerdo? Este le vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Así puesto. Yo creo que sí. Subimos un poquito. Hacemos esto. Hacemos esto. Y... Perfecto. De aquí incluso hasta... Le puedes hacer dos... No. Porque esta parte de aquí va a tener dos balcones. Va a ser un poco más ancha. ¿Vale? Así que le vamos a bajar por aquí. ¿De acuerdo? Le vamos a bajar por ahí. Yo creo que así estaría bien. Y de aquí que suba. ¿Vale? Que suba por aquí. Que suba por aquí. Esto tiene que ser en vertical. Esto tiene que unirse con este. Y... Por aquí le vamos a unir por aquí. Más o menos. ¿Vale? Como que continúa por el otro lado. Y lo unimos hasta ahí. De tal manera que el final va a quedar justamente detrás de lo que es el puente. ¿Vale? Muy bien. De momento ya tenemos lo que es esta parte de aquí. Ahora nos queda lo que sería lo que es la góndola. ¿No? La góndola es importante. Ya que esta parte de aquí ya estaría zanjada. ¿Vale? Tenemos el edificio principal. Que el edificio principal va a ir desde este punto de aquí hasta ahí. Ahora veréis lo que vamos a hacer. Con lo cual. Si ese es el punto de fuga. ¿Vale? Lógicamente aquí tenemos que tener otro. Una paralela. ¿Vale? Yo creo que sí. Que esta se va a quedar tal cual. Y que estas de aquí. Simplemente lo que van a hacer va a ser un poco subirlas. ¿Vale? Es decir. Una va a ir desde aquí hasta aquí. Y la otra va a ir desde ahí arriba. Un poco más hacia arriba. ¿Vale? Yo creo que sí. El resto me va a dar exactamente igual. El resto me va a dar exactamente igual. Ahora venimos a la parte interesante. Decíamos que este era el punto. Teníamos un punto justamente ahí. ¿Vale? Ese punto va a ser el de la esquina de la góndola. Esa esquina de la góndola. Tiene que subir hasta la primera. ¿Vale? Tiene que subir hasta el segundo. Perdón. Primero y segundo. ¿Vale? Con lo cual. Tengo yo aquí apuntado. Que ese es el punto. No ese. Sino el tercero. Este de aquí. ¿Vale? Que sería con este. Una cosa es este. Otra cosa es el otro. ¿Vale? Bueno. Pues empezamos. Puntos interesantes. A ver. En este primero. ¿Vale? Primero y segundo. ¿Vale? Que es el número aurea. Empezando desde aquí abajo. Uno. Dos. Y tres. En ese punto de ahí. ¿Vale? Va a estar justamente ubicado. Lo que es el punto. ¿Vale? Este punto de aquí. Va a ser el punto final de mi góndola. ¿Vale? Mi punto final. Los cálculos no me salen. ¿Vale? Los cálculos no me salen. Porque no va a estar ubicado ahí. Sino aquí. Le vamos a ubicar un poquito aquí. ¿Vale? Acto seguido. Más o menos. Al segundo. Aquí. Trazamos una línea. ¿Vale? En ese punto de ahí. Que coincide con este. Y con el segundo tercio. Vamos a trazar una línea. Ahora vamos a contar. Y vamos a bajar. Vamos a bajar un poquito más. Dividimos esto en tres partes iguales. Y bajamos justamente hasta ahí. ¿Vale? Más o menos. Ahora le hacemos una pequeña. Una pequeña curva. Así. Más o menos. Hasta ahí. Y después de este punto de aquí. Hasta la mitad. Le vamos a hacer una pequeña curva también. Ahí. Aproximadamente. ¿Vale? Eso va a subir un poquito. Va a salir un poquito por ahí. Hasta este punto de ahí. ¿Vale? Y esto también va a subir por aquí. ¿Vale? Hay que hacerlo un poco más curvo. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más curvo. Que me coja la curva. Muy bien. Acto seguido. Vamos a jugar con este trozo que hay aquí. Hasta llegar al primero o segundo. ¿Vale? Hasta llegar a uno o dos. Más o menos por aquí. ¿Vale? Y le vamos a hacer. Por ejemplo. La primera pequeña cosita que le vamos a hacer. Va a ser esto. ¿Vale? Después le vamos a poner aquí. Un algo que sube. Un corte. ¿Vale? Luego por aquí le ponemos esto. Y por aquí le ponemos algo parecido a esto. ¿Vale? Yo creo que sí. Esto lo podemos agrandar un poco más. Acortar un poco más. Ya que esto es el esbozo. Y ahí ya tenemos lo que es la góndola. El resto ya viene solo. ¿Vale? Ya tenemos el esqueleto. Ya tenemos esto definido. Y el resto viene solo. Nos falta una pequeña cosa. Y es la siguiente. Apresurado. Aproximadamente a esta altura de aquí. ¿Vale? Más o menos. Yo creo que sí. Que a esa altura de ahí lo vamos a hacer bien. Pincho esto. Pulso ahí. Pantalla. Bien. Hasta este punto de aquí. ¿Vale? Esto va recto. ¿Vale? Pero es que da la casualidad. Vamos a poner aquí algo así. Da la casualidad de que ahora gira al siguiente punto. Es decir. Le vamos a hacer una diagonal que venga hasta aquí. ¿Vale? A la mitad. Y que vuelva por aquí. ¿Vale? Y esto que continúe por aquí. Más o menos. Giramos un poquito. Porque eso que nos encontramos ahí. Van a ser como pequeños latillos. ¿Vale? Para hacer los latillos es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es. Algo así. Más o menos. Siempre en el sentido. De las diagonales. ¿Vale? Y eso. Eso va a ser. Va a ser esa parte de ahí. Tiene que acabar justamente ahí. ¿Vale? Aquí le vamos a hacer un pequeño corte. ¿Vale? Un pequeño corte que suba. ¿Vale? Y ya estaría todo. Ya estaría nuestro esqueleto principal. De nuestro dibujo. Porque ahora vais a ver que vamos a pulir lo que falta. ¿Vale? Así que una vez que ya tengo esto. ¿Vale? Definido. Que ya puedo quitar esto de aquí. Ya ha llegado el momento. Me falta la... Me falta hacer lo que es la torre. No había hecho la torre yo. No pasa nada. Vamos a ver. En esta torre es una torre muy especial. ¿Vale? Porque hemos dicho que el primer... Este de aquí. ¿Vale? Yo calculo que por la mitad y la otra mitad lo que va a tener es simplemente esta parte de aquí. Es el... Es la parte frontal. ¿Vale? O esta mitad. Sí. Esa de ahí. En la parte frontal. ¿Vale? Nos falta un edificio. El edificio que va a venir justamente desde este punto de aquí hasta... Voy a trazar tres partes iguales hasta aquí. Un edificio que va a venir desde ahí hasta ahí. ¿Vale? Tiene que juntarse con el otro edificio que hay justamente ahí. Ya que este de aquí un poco más arriba es el punto central. ¿Vale? Pido dos partes iguales y dos partes iguales. Y trazo una línea. ¿Vale? Ahora vais a ver por qué. Justamente esto. Esto vendría por aquí. Esto vendría por aquí. Ya tenemos esto plenamente definido. ¿Vale? Falta hacerle unas rayitas o algo. ¿Vale? Que van a ser las ventanas. Ahí hay una. Ahí hay otra. Ahí una. Otra. ¿Vale? Vamos a hacer otra que sea más alargadas por aquí. Aquí le vamos a hacer un pequeño balcón. ¿Vale? Que tiene que venir más o menos de aquí hasta aquí. Así puesto. Con dos por aquí. Y fijaros muy bien. Esta incluso lo puedo elevar un poquito. ¿Vale? Para que se vea. Ahora aquí le voy a hacer otra ventana. Otra ventana mucho más grande. ¿Vale? Ya que me lo permite. Mucho más grande. Le voy a dividir en dos partes iguales. Y le voy a hacer esto. Hacia abajo. ¿Vale? Muy bien. Ahora. Es que de vez en cuando me salen cosas guapas. A ver. Ahora vamos a poner otras dos aquí. Otras dos aquí. Tener en cuenta que esta es la que baja. ¿Vale? Es una. Digamos. Una que va bajando. Ahí. Concito. Ahí la mitad. Pero es que siempre tiene que ir esta parte hacia arriba. Y esto divido en dos. Dos partes. ¿Vale? Aquí le voy a poner otros dos. Aquí le voy a poner otros dos. ¿Vale? Para que se vea. Aquí le voy a hacer uno un poco más alargado. Aquí voy a trazar una línea que venga por aquí. Voy a hacer aquí un cuadradito. Otro cuadradito. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto que viene por aquí. Se trata de lo que es. El tejado de algo. Aquí le vamos a hacer. Así como una pequeña. Así más o menos una ventanita. ¿Vale? Donde le vamos a poner justamente esto. ¿Vale? Y aquí otro mucho más alargado. Una puerta o una cosa así. ¿Vale? Tal cual. Ahora. Vayamos con este. Con este de aquí lo que tenemos que hacerle es. Voy a dividir en cinco partes iguales. A ver. A ver cómo nos sale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Vale? En la primera y la segunda. Tercera y cuarta. Van a ir unas ventanas. ¿Vale? Si esto estuviera bien hecho. Irían unas ventanas aquí. Una aquí. Y la otra más o menos que va a ir. Justamente ahí. Con sus ventanitas. Con sus cositas. ¿Vale? Va a estar bastante bien. Y aquí le voy a poner una rayita y otra rayita. Yo creo que ahí está bien. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es hacer una cosita así. Para que se vea el tejado. ¿Vale? Y sigamos con esto. Esto vamos a alargarlo por aquí. Aquí más o menos a la mitad va a llegar la torre. La torre lo que hace es directamente por aquí baja un poco. Por acá sube. Y le vamos a hacer otro. Y esto que venga desde aquí hasta aquí. Ahí está. A ver si lo podemos poner bien. Un poco más grande. Ahí. Y ya lo juntamos. Esto va a tener una línea que viene hacia arriba. Que va a venir más o menos hasta aquí. Y otra línea que viene por aquí. ¿De acuerdo? Bien. Yo creo que sí. Ventanas que va a tener esto. ¿Vale? Ya de entrada. Ya de entrada. Esta parte de aquí. Tenía que enviarle como una pequeña separación. ¿Vale? Y vamos a poner aquí dos ventanitas. Dos ventanitas. Y ahí estaría. Aquí otras dos. ¿Vale? Y en el otro lado. Pues otras dos. ¿Vale? Porque sí. Porque nos apetece. Porque yo soy. Y ahí tendremos lo que es un poco el canal. El canal. El esposo del canal de Marte. ¿Vale? O sea, del Marte. De Venecia. Leche. Del canal de Venecia. ¿Vale? Vamos a trazar una línea que venga desde aquí. ¿Vale? Aunque no es necesario. Pero yo lo voy a trazar. ¿Vale? Porque aunque no venga a cuento. Yo la voy a trazar. Porque es muy importante. ¿Vale? Y ahora ya que tenemos el esposo. Ya que tenemos esto ya definido. Quitamos aquí. Y sabemos que esto tiene que venir un poquito más arriba. Dejadme un segundín. Vamos a validar más o menos de dónde hasta dónde llega. ¿Vale? Vais a trazar la mitad. Que es donde acaba esto. Vais a trazar una línea. Pulso. Y desde ese punto de ahí hasta aquí. Creo que se me ha ido. Desde este punto de aquí hasta ahí. Voy a trazarle una línea así. Luego yo creo que otra un poco más gruesa. Hasta ahí. Bien. Así estaría. Yo creo que así estaría bien. En cuanto a las puertas. ¿Vale? Vamos a ver. En cuanto a las puertas. Aquí le vamos a hacer una línea más gruesa. ¿Vale? Una línea sumamente gruesa. Yo creo que aquí le vamos a dividir esto en dos partes iguales. ¿Vale? Vamos a dividir esto. Vamos a venir aquí con el mismo grosor. Y con esta parte de aquí un poco más gruesa. Y ahora trazamos otra línea. ¿Vale? Para que eso sería lo que es el marco. ¿Vale? El marco. Que va a venir por aquí. Lo vamos a ladear un poquito. ¿Vale? Ahí. Aquí le hacemos lo mismo. Esta parte de aquí y esta de aquí. La vamos a reforzar un poquito más. Y aquí lo mismo. Subimos esto hasta aquí. Lo subimos. Hacemos. Marcamos lo que es ese marco que tenemos ahí. Hacemos una línea muy finida. Y otra por aquí. Que pase justamente por detrás. ¿Vale? Con esta hacemos exactamente lo mismo. Una por aquí. Otra por aquí. Algo que suba por aquí. ¿Vale? Más o menos. Esto que venga por aquí. Y esto que venga por aquí. Más o menos. Que se vea bien. Y uno un poco más grueso por ahí. ¿Vale? Aquí le hago esto. Y esta parte de aquí va toda en oscuro. ¿Vale? La parte de abajo está claro. Está claro que tiene que ir un poco ladeada. ¿Vale? La vamos a poner así. Con una pequeña marca. Y otra que venga por aquí. ¿Vale? Va a venir hasta aquí. Más o menos. ¿Vale? Bien. Ya lo tenemos prácticamente hecho. Ya lo tenemos. Lo tenemos bastante bien definido. La verdad es que, bueno. Pues. Tampoco es. Ahora viene la parte que. Las líneas. ¿Vale? Tenéis que poner muy finitos. Lo que los barrotes. ¿Vale? Así puestos. Y bueno. Sería definirlo todo con barrotes. Etcétera. Bien. Ha llegado el momento en el cual. Pues. Ya tenemos el esbozo. Y hay que pasarlo. ¿Vale? Para hacerlo. Lo que voy a hacer. Va a ser coger. Y quitar. Justamente esto. ¿Vale? Ahora ya tenemos lo que es el canal. ¿Vale? Ya tenemos el canal. Esta es la parte más. Digamos. Más frontal. La parte frontal. ¿Vale? Que es esta. Y nos quedaría todo lo demás. Bueno. Pues yo creo que. Que esto sería suficiente. Para coger y empezar a dibujar. ¿No? Vamos a ello. Vamos a ello. Primera parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer. Es. Fijaros bien. Que yo voy a coger ahora. Voy a crear otra capa. Pues ya está dibujado. Ahora falta. Pues ponerle. Pero me interesa muchísimo. Hacer sobre todo. Lo que es la parte. La parte que podemos tener. Justamente por aquí. Esta parte de aquí. Voy a coger. Lo que es una. Un color. Un marrón. Un tanto oscuro. Por ejemplo. Y. Voy a venirme. Directamente. Aquí. Le voy a decir. Que quiero un rectángulo. ¿Vale? Y le voy a decir. Que lo pinte con el relleno. Voy a señalar. Desde este punto de aquí. Hasta este punto de aquí. Ahí está. Marcado ya. Muy bien. Ese. Ese. Ese relleno. Ya está. Prácticamente puesto. ¿No? Ahora tenemos que crear otro. De un color un poco. ¿Vale? Yo creo que ese marrón podría estar bien. Ahora simplemente le quito esto. ¿Vale? Ya tenemos ahí. Una parte. ¿Vale? Esa parte. Tenemos que modificarla luego. Vamos a coger. Y vamos a hacer. Esa ya la tenemos. Creamos otro más. Y en ese otro más. Voy a ir dibujando. Las fachadas. ¿Vale? Así uno a uno. Tengo que ir dibujando. Cada una de las fachadas. Voy a venirme. Justamente aquí. Un mapa de. De. Gradiente. ¿No? No. Desenfoque gaussiano. Tampoco le vamos a ir. Ahora. Lo podría ir. Podrías haber ido pintándolo también. Es cierto. Ya sabéis que soy un experto en cargarme en mis cosas. ¿Vale? Yo creo que. Que podrías. Podrías hacerlo. Mira. Vamos a empezar a pintar eso. Yo llego aquí. Pincho en esta capa. Y le digo que quiero bloquear el alfa. Y una vez que ya he bloqueado lo que es el alfa. Que ya está bloqueado ese alfa. Lo que voy a hacer. Que solamente voy a dibujar ahí. Voy a buscarme un pincel. ¿Vale? A ver. ¿Qué pincel podríamos utilizar? Yo creo que podríamos utilizar. Fíjate lo que te digo. De aquí. Y dentro de ese pincel voy a coger un color un poco más oscuro. Por ejemplo este. Y empiezo a. A. Que aquí está. Y aquí. ¿Vale? 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 Ya tengo esa parte. ¿Vale? Ahora lo único que me falta es difuminarla un poco. Le voy a decir desenfoque gaussiano. De la capa. ¿Vale? Un pelín a dar más 1,8. Sí. Podría ser. Ahora simplemente lo único que tengo que hacer es. Me vengo. Aquí. Y voy a dibujar cada una de las zonas. ¿Vale? Pero para ello voy a necesitar. Por ejemplo. Para hacer esto. Voy a necesitar. Justamente esta parte de aquí. Y debería de decirle. Lo que es la forma libre. ¿Vale? Rectángulos. Ya sabéis que la forma libre. En cuanto a la forma libre. Ya sabéis que yo puedo ser. Puedo dibujar cada una de las partes. Intervenir en cada uno de los elementos. Lo sabemos aquí. Ya lo tengo ahí. Y también le puedo decir rellenar con color. Pero esta vez lo voy a rellenar con color. Con ese blanco. Yo creo que. Le voy a coger. Le voy a decir relleno de color. ¿Vale? Lo que no me ha cogido es el relleno de color. Le he dicho que me lo rellene de color. Y no me lo rellena de color. ¿Vale? Ah. Porque estoy en el otro. Ah. Amigo. Fíjate. Bien. Ahora simplemente tenemos que coger. He creado. Esta. De aquí. ¿Vale? Y ahora me vengo para acá. Y le digo. A ver. De forma libre. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. De ahí hasta ahí. De aquí hasta aquí. ¿Vale? Ya lo tengo. No. Me falta decirle que lo relleno de color. Que yo clic. Ahí lo tengo. Una vez que ya tengo ese definido. Lo único que tengo que hacer es pinchar aquí. Decirle. Quiero. Combinar hacia abajo. Pinchar aquí. Decirle que quiero. Justamente. Bloquear al fuego. ¿Vale? Y desde aquí ya puedo empezar a dibujar. ¿Vale? O a crearle lo que yo quería. A ver. Si yo cojo este. O cojo este. Directamente. Y cojo el pincel que tenía antes. Determinado efecto. ¿Vale? Un sprint. Un término de efecto. Que va a quedar bastante bien. Una vez que hayáis hecho todo. ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer. Es este elemento de aquí. Subir. ¿Vale? Y una vez que lo tengáis. Subido. Lo que voy a hacerle. Venir aquí. Tono, saturación y brillo. Capa. Y decirle. Con lo cual. Ya os va a quedar. Lo que es. Esa forma. Inicial. Para poder dibujar. Por encima. Etcétera. Vais a ver que hay una parte. Que no. Que nos interesa. Que es. Porrar. Lo que son. Si. Con este mismo me vale. Y. Porrar algunas partes. Por ejemplo. Esta de aquí. No me interesa. ¿Vale? Incluso. Podéis borrando por aquí. Esas partes. No las quiero. Esta de aquí. Tampoco. Y así sucesivamente. Podéis ir creando. Lo que es. Ese dibujo. Y os va a quedar. Bastante bien. No vamos a estarlo haciendo. Porque claro. Esto podría durar muchísimo. Pero os invito a que lo hagáis. Os invito a que. A que más o menos. Y tal. Vayáis rellenando todo. ¿Vale? Incluso por aquí. Por esta zona de aquí. Yo puedo estar. Eliminando esta zona de aquí. ¿Vale? Y entonces coges. Y con este. Hola. Se me ha ido. Con este de aquí. Ya. Te vienes para acá. Ves que hay. Es que me he pasado. Le he puesto ahí. Ah. ¿Qué has hecho? Esto. Desde aquí hasta aquí. Tener mucho cuidado con. Con algunos de los elementos. Ves. Poquito a poquito. Después voy limpiando. Todos los demás. Lo voy rellenando. ¿Vale? Voy borrando las partes que yo no quiero. ¿Vale? Esta de aquí. Primero elimino. O limpio un poquito. Lo que son los bordes. Que he ido creando. ¿Vale? Como puedes ver. Voy borrando. Todo. ¿Vale? Voy limpiando todo. ¿Vale? Más o menos. ¿Ves? Poquito a poquito. Con mucho cuidado. Acercándome mucho. ¿Vale? ¿Qué tamaño tiene? Este. Pues acercándome mucho. Con mucho cuidado. Voy borrando. Voy puliendo. ¿Vale? Justamente ese mismo elemento que tenía por ahí. Lo vamos puliendo. Lo vamos limpiando. Ya lo estoy limpiando. Ya lo estoy puliendo. Ya me estoy yendo. ¿Vale? Ya lo tengo ahí. Esto de aquí lo vamos a dejar. Me interesa que esté justamente así. ¿Vale? Y ya directamente puedes coger el color que tú quieras. Por ejemplo, imagínate que vas a coger este. ¿Vale? Ahora este aquí. ¿Ves? Y así poquito a poquito. Luego lo alteras. Incluso le puedo poner esto aquí. ¿Vale? Para que me quede bien. Y esto aquí. ¿Con qué fin? Con el siguiente fin. Una vez que tú has hecho eso. Vamos a imaginar que teníamos. Vamos a rellenar. Voy a coger este color. Y vamos a ver cómo podríamos modificar. ¿Me estás cogiendo esto? Sí. ¿Ves que no me lo ha rellenado bien? Me vengo aquí. Dejo presionado. Y lo muevo hacia la derecha. Ahí está. Vengo aquí. Lo muevo hacia la izquierda. Un poquito a la derecha. Y esto ya lo tengo que pintar. Bien. ¿Cuál has escogido, Sergio? Si es que no puede ser. A el estilógrafo. Y vamos pintando la parte que más o menos queríamos que es esa y esa. Se trata de hacer un dibujo un tanto informal, etc. Bueno, pues vamos a ver. Supongamos que quiero colorear esa parte de ahí que yo ya la tengo definida. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Automático. Pincho aquí. No me escucho. Un relleno, querido amigo. ¿Vale? Automático ya está definido. ¿Vale? Le digo copiar. Copiar y pegar. ¿Vale? Ahora tengo esa zona definida. Y ahora lo único que haces es coges el color que tú quieras. Por ejemplo, este. Incluso nos puedes coger de otro sitio. Por ejemplo, puedes coger este. Y decir, mira, voy a coger, por ejemplo, me interesa coger, a ver, ¿qué le ha pasado a estos pinceles? Ahí están. Incluso os puede quedar muy bonito si le cogemos, a ver si es capaz de cargarlo, este de aquí, ponerlo más pequeñito, mucho más pequeñito. ¿Has cogido ese pincel? Sí, el brillo o las. Sí. Coger ese pincel más pequeñito, irle dando. Estas ahí pinchas aquí. Le dices, quiero invertir. Quiero, no, perdón, 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 perdón. Bloquear alfa. Mi cerebro va más rápido que mi lengua. Vamos a ver, pues ahora directamente lo que hago es voy a coger un color blanco, que va a quedar muy bien. Lo voy a bajar un poquito. Y ahí va quedando súper chulo. ¿Vale? Ahora voy a coger otro color. ¿Vale? Voy a coger, por ejemplo, me gustaría coger un... A ver si lo tengo. Este, por ejemplo, el humo blanco. ¿Vale? Y lo voy a coger de un color un poco más oscuro. Por ejemplo, este. Y le voy a ir dando por aquí. Claro, si le doy así no me va a quedar bien. Esto tiene que ser un poco más amplio, más... Y más estrecho. Y ahora... ¿Veis? Y poquito a poquito os va quedando un poco más o menos esa forma. ¿Vale? A vuestro estilo, claro. Uno a uno. ¿Vale? Cuando ya lo tengáis, lo único que tenéis que hacer es unir estos dos y ya lo tenéis ya definido, pintado. Y os va a quedar bastante chulo. Os va a quedar muy, muy, muy chulo. Hasta aquí hemos llegado. Así que espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.